Y para Ivancito, buena, buena Y hoy que me encuentro en un bar La vuelvo a recordar y me pongo a llorar Mil noches yo quisiera tomar Si no tengo su amor, ya no quiero vivir ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Domingo, Domingo, 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 Domingo ¡Cambio, Domingo! ¡Buena luces! De la Cecilia, tiene que decir, pues Ahí es el cariño ¡Ay, qué bonito! Muchísimas gracias Mira Una vez que llego con la primavera Ahí está Descansó en su volar y se entró en mi corazón Me enseñaste a tomar de verdad, pero ahora me dejas Y te vas con tu primer amor Te invito a chaca, aquí, chachi Y hoy que me encuentro en un bar La vuelvo a recordar y me pongo a llorar Mil noches yo quisiera tomar Si no tengo su amor Ya no quiero vivir Pisco de miel Agroindustrias Guayaconda Y hoy que me encuentro en un bar La vuelvo a recordar Y me pongo a llorar Mil noches yo quisiera tomar Si no tengo su amor Ya no quiero vivir Baila y goza con la Cecilia 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 Y ya sabes, si quieres manejar, puedes venir Una vez que llego con la primavera Descansó en su volar en el centro de mi corazón Me enseñaste a hacer caer el micrófono Y ahora me dejas Y te vas con tu primer amor Muy lejos te envío Cosas que no superas, hermanos Y hoy que me encuentro en un bar La vuelvo a recordar Y me pongo a llorar Mil noches Yo quisiera tomar Si no tengo su amor Ya no quiero vivir ¿Para qué haces esos pasos, güey? Agarra bien, agárrate Es la falta de gran tiempo ¡Súperales! Que llenar a la asesina La asesina en el escenario Así, copia Gózalo ¡Caviveños! ¡Le voy a darle! ¡Cecilieños! 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 ¡Cecilieños!